En interiores de la Casa Municipal de Cultura de Manzanillo, la periferia de sangre reluce. En sus espacios, limpios y asépticos, se suceden múltiples quehaceres con exquisitez y rigor profesional. Un minucioso camino que muchos desconocen, espera las bolsas rojizas aún tibias por el calor del cuerpo humano. El municipio de Manzanillo, con un plan de 350 donaciones mensuales que se deben estar desarrollando, se han venido realizando por planes de contingencia, por la situación en que presenta el país, de la escasez de bolsas y se han hecho planes de contingencia según la cantidad de existencia que tengamos en el banco de sangre y se ha venido cumpliendo mes a mes. Aquí concurrieron más de una veintena de personas que reciben una dieta reforzada porque pueden regresar cada 15 días a entregar plasma normal o hiperinmune para elaborar industrialmente medicamentos y homoderivados. Ya del 6 de junio al 14 de junio comenzó en todo el país y nuestro municipio se quedó atrás la jornada de estimulación a donantes voluntarios de sangre donde se ha hecho extensiva a todas las comunidades de nuestro territorio, con énfasis en los barrios de Moscú, en barrios de consejos populares rurales que son un consejo y zonas cederistas destacadas en el programa de atención a los donantes voluntarios de sangre y por supuesto la atención diferenciada desde cada uno de nuestros CDR a ellos en la estimulación temprana desde la comunidad. Cada donación voluntaria de sangre puede salvar hasta tres personas. Datos que hablan conectan vidas y llevan el protagonismo de muchos de ellos que extienden sus brazos como uno de los gestos más humanos de los últimos tiempos. Daniel Velásquez, en directo.